ya que maravilla ¡Wey! ¿Qué pasa? Seguimos con las pócimas. Cocinando con mi TGO. A ver, Giselle, sube arriba. Vamos a saludar aquí a la cámara. Sube arriba. 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 Vamos a hacer otra pócima más. Vamos a seguir con... Vamos. Es mes de abril. Mes de calentamiento porque va a llorar mucho. Mes de pócimas. Pócimas, impulsiones. Yo tengo la segunda. La pócima de la belleza. Giselle, quieto. A ver, quieto, quieto. Intensamente. Intensamente. Vamos a hacer una difusión. Para flipar. Otra pócima medieval. De acojonarse, ¿no? De acojonarse. Entonces, vamos al lío. Tenemos aquí... Mirad cómo hemos llegado con rosas. ¿Por qué? Porque la belleza, la rosa, es una maravilla en un cuento, en infusión, para el pelo, para... Ya... O sea, se sabe que es súper potente. Tiene más vitaminas que las naranjas. Lo vuelvo a decir, lo repito. A ver, quieto. No te pongas nervioso. Y... Vamos a hacer la pócima. Vamos a mezclar... Vamos a mezclar una pócima. El té. Este tiene... Hablamos que tiene vitamina A, vitamina C, vitamina E. Las rosas. Ayuda a eliminar las tosinas del cuerpo. Suba arriba. A eliminar las tosinas del cuerpo. Nos ayudan también a... A relajar, a dormir. Antidepresivo, para la depresión, para los nervios. Lo que... Ahora nos viene dando. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! A ver... ¡Shh, shh! ¡Chuso! ¡Eh! A ver... Dame el trapo. El trapo. Dame el trapo. Dame. A ver, aquí arriba, ¿eh? Aquí. Sube. Muy bien. Se vea. Perfecto. Muy bien, buen chico. Vamos a ver cómo nos trae más historias. Historias. Quieto, quieto. Oye, si entiendo ahí. Historias que no... Que no vamos a tratar nada. Muy sencillo. La pocima de la belleza, hicimos la de... La de... La de... La de... La del antienvejecimiento, ¿no? Y longevidad. La de la belleza, un poco más de lo mismo, porque también es antienvejecimiento muy... Muy potente. Y nos va a ayudar a... A... A contra los radicales libres, a protección del sistema... Dicen... A ver... Dame la paleta. Paleta. Mira cómo trae la paleta el artista. Muy bien. Le doy la paleta para cocinar, para mover la sopa y las historias. Muy bien, Gisen. Muy bien. Ha visto el perro cocinero. Eso es perfecto. Ahí lo tengo... Lo tengo... Tumba. Tumba. Muy bien. Gisen, da mi cuchillo. Vamos a cortar a... Vamos a cortar algo. Vamos a cortar algo que no vamos a cortar, pero bueno. Ahí va. Es muy listo. Lo coge el mango, cocinando con mi perro. Muy bien. Muy bien. Muy bien, buen chico. Buen chico. Se siente realizado. Y ahora vamos a hacer, vamos a hacer el... Si os gusta la película, las películas de vaqueros. Si os gusta la película de vaqueros, lo traemos por aquí, quieto ahí. Y mira, mira, mira. ¡Pum, pum! Ahí, ya, ya ha caído. Muy bien, chico. Bueno, chico, bueno. Lo primero de todo, para hacer la pocima, la pocima de la belleza, hemos vestido la casa, bueno, la casa, más que la casa, la cocina, de rojo. Espero que no se caiga esto, que no se corte. A ver si... Ahí estamos. Hemos vestido de rojo las rosas. Estamos aquí también. Con más plantas. Ahí, yo creo que se ve bien. No sé qué. Perfectamente. Mira qué guay. Quieto ahí. Tú ahí, quieto. Quieto ahí, sí. Y entonces, en cuanto el agua ya empieza a rique, ya está viviendo... Vamos a coger de aquí, de las rosas. Vamos a coger una rosa. Quizá esta la más grande, para usarla. Que dirás, no, no, es que la rosa se puede usar también en ensaladas. Se puede usar esa de la cocina. Esta es la cocina. El tallo, también. El tallo de la rosa también tiene mucha vitamina C. También. Dice, no, no, no. Que las rosas no se las comen ni las vacas. Eso es mentira. La rosa... Lo que pasa, lo que pasa es que no se quiere saber que las rosas tienen más vitamina C que las naranjas. Además, de oler bien, podemos hacer tónicos, perdón. Se hacen tónicos para la piel, se hacen un montón de movidas. Pero es que la podemos tomar directamente y va a ir a todas esas partes que queremos. Y esto es para la fatiga, para la belleza del cabello. Bueno, y si hablamos ya del té blanco, el té de las geysas de la belleza, pues es para flipar, para flipar directamente. Aquí tenemos la esto. Vamos a coger, con el tallo y todo, vamos echando, echamos ahí todo. Vamos ahí todo. Aquí tenemos nuestra pócima. Y cogemos el té blanco también, cinco minutos. El té blanco debe estar tres. El té de las geysas de la belleza. También un potente antioxidante. También todo, vitaminas. Una forma de cuidarse. Ya os digo, una forma de cuidarse. Que dices, que hemos comido bien mal, pero hemos comido. Hemos comido bien mal, pero hemos comido, ¿no? Y hay quien se toma el café, hay quien no se toma nada, hay quien se toma el té, y hay quien se toma la pócima medieval de cocinando con mi perro. Maravilla en la cocina. Algo diferente. Os voy a enfocar, porque sí, con esto te haremos otra pócima más medieval. Es pócima. Yo creo que antiguamente, estas mezclas, pues ahí las... Yo creo que se ha hecho. Y si no, pues aquí lo estamos haciendo. Así que las cosas... Y es que estoy sacando a la par, que tal y cual. Sacamos fotos. Ahí. Entonces nada, solo queda coger, tapar. Tapamos y esperamos. De 3 a 5 minutos. Hemos vestido la cocina. Genial, genial, genial. Y bueno, sube arriba, Giselle, arriba. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un diamante en bruto en cocina. A ver, a ver, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Sí, sí. Sí. Muy bien, ¿has visto lo que ha hecho? Muy bien, Montero. Toca, toca. Toca. Muy bien, has tocado ahí, ¿eh? Muy bien, Montero. Toma, no seas... No te quieres comer todo de golpe. Pues que queréis estar tan guapos como Yin Shen. Así que... Preparaos estas super pocimas para después de comer. Que no os cunda el pánico. Yo, mira, yo me voy a echar esta jarra. Y... Y va a pasar la tarde, va a pasar la tarde. Entonces... De verdad, enhorabuena. La rosa nos va a ayudar a desintoxicar el cuerpo. O sea, desintoxicación, volificación... Es un aliado de la belleza. Entonces, ¿qué mejor que esta próxima para la belleza? Pues sacar la luz con... Joder. Nos acordamos de Afrodita, ¿no era Afrodita? La diosa de la belleza... O la verguera, ¿no? La mitológica, ¿no? De la... Pues que trae con sus flores y su jardín, ¿no? Y... Bueno, y ahora que viene la primavera... Y que también viene época de invias y de fríos... Pues que viene porque... Bueno... Hay que hacer estas historias... Para flipar, ¿no? ¿Qué? Me ha enfocado otra vez. Ahí ya tenemos. Este infusino. Cuando hablamos... Cuando hablamos de... Pues de... Es que no hace falta... Esto es cuidarse. Es que en las plantas, en las flores, hay mucha historia. Mucha historia porque... Porque, bueno, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. Que sacan de ahí, sacan los medicamentos, tal y cual. Ahí están las vitaminas. Están, pues, muchas propiedades. Que hacen cremas, tal y cual. Argan, aloe vera... Hablo de muchas cosas. Especias. Las especias también. Hablamos del clavo, del comino, del... Bueno, bueno. Es que es para flipar. No, no, es que se piensa... Mucha gente se piensa... No, es que eso es para dar... No, no. No es que no es para dar sabor. No, no. Es que es para protegerte. Se sabía desde la antigüedad. Es que la botica antigua es eso. Son las plantas, flores y especias de toda la vida. Las farmacias de hoy en día son pastilleo y es... Es quimiqueo pastilleo. Pero lo podemos tener en casa. Nada más y menos que así, de esta manera. Y bueno. Pues nada, ahora cogemos. Mirad cómo ha quedado. Bueno, mira cómo ha quedado. Pues ahí está. Mirad, lo colamos aquí. Nuestra pozima de la belleta. Va a flipar. Iremos... Seguiremos haciendo más. Haremos adelgazantes, pozimas... Estas pozimas medievales, adelgazantes y de todo un poco. Que ayuden a eliminar el azúcar de la sangre. Que regulen. Que eliminen. Y eso también es adelgazante. Porque todo lo que hace eliminar el azúcar de la sangre... Porque el azúcar, si no lo que pasa es que se convierte en grasa. Entonces, pues era ahí, ¿no? Pues nada, yo me despido. Me despido aquí con Jinsen. No sé si está comiendo los petadores de rosa. Pero, así queda la historia. Con la pozima medieval de la belleza. Un saludo para todos. Se me sirven ahí. Si nunca habéis probado esto... Estáis... Estáis... Pues os pongo a prueba para que... Y ya me contaréis. Una cosa os digo. Con tantas tipos dejemos toda la historia. Tres minutos. Yo dejo tres minutos más o menos. Tres minutos no igual ni ha llegado. Pero si lo dejamos cinco y si lo dejamos diez ya... Se va a poner más fuerte y va a coger más sabor. Si os gusta más fuerte... Adelante. Y más sabor. Más fuerte. Queremos menos fuerte. Dejar un poco menos de tiempo. Nos vamos, nos vamos, Jinsen. Nos vamos. Arriba, arriba. Arriba, me nos vamos. Sube arriba. Sube arriba. Arriba. Ahí está con su pan. Sube arriba. Arriba. Que nos vamos. ¡Qué maravilla la cocina! ¡Hasta otra! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¿Dónde estás? ¡Asoma, que te asomes! ¡Eh! Está bueno el pan, ¿eh? Pues nada. Aquí estamos. Nos vamos con esta maravilla, estas bellezas. En honor a Afrodita y a toda la gente que le gusta cuidarse. Y cuidarse y mantener la línea. Y bueno. Y eso. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.